Y la pelota se la va a quedar Serri Aguilar. Perdió el balón de vista Cristian Hubón. Y eso que no estamos acostumbrados a verlo. ¡Cuidado con la pelota! ¡Uy, qué pinchada! ¡Oh! Del mago Álvaro, Arche. Tercero del Barrio. Ultimate Móstoles, uno. El Barrio, tres. Espera hasta último momento, últimos segundos. ¡Arche! ¡Oh, qué brazo! Torren 2, centro, media altura. No llega el remate. ¡Arche! Del gringo Arche marca Álvaro. Marca el Barrio. Lo dicho, el partido está vivo con una jugada prácticamente aislada del Barrio. Pero la efectividad. Arche, en el primer disparo del dado de la Liga. ¡Gol! Pero igualmente allá va Álvaro Arche. Penalty ante Seb Corderas. Seb Corderas que se hace grande. ¡Arche! ¡Uy, uy, uy, uy! Finalmente lo manda adentro. Al notar este penal de Pablo Beguer, Hidalgo no va a llegar a esa pelota. Finalmente Alexis García, cuidado con la recuperación. ¡Qué buena hora! ¡Oh! Cortando diferencias. ¡Qué pase! ¡Qué remate de Álvaro Arche al primer toque! A la derecha para Torrenbó. Torrenbó al medio. Nico Pareja defiende en bloque de 3-2. ¡Arche! ¡Gol! 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 ¡Punterazo ya adentro de Arche! Llega el cuarto del Barrio. Se pone aún más cuesta arriba para 1K. Sí, muy duro la verdad. No es una agresión ni nada y en principio no se perdería el próximo partido. Pero lo dirigirá hoy, lo comandará Muñiz Fernández en el comité arbitral. ¡Granero! Y sin querer Arche mete el gol. ¡Ah, empujón de Gilles! Vale. Y ahora tiene Arche con Gerard de primeras con Arche. Se duermen los laureles. Finalmente el equipo del Barrio. Quieren recuperar la pelota, pero aparece Jordi Ross. Se la queda Arche. Que aprovechó esa sucesión de rebotes para mandarla a guardar. Y esta sí que va a ser la última. Arche para Gerard. Gerard le pega o no, le pega o no, le pega o no. Entre las piernas. Arche que controla a Chica. José Segovia le pega a Arche. Y tal como empezamos, nos vamos con diferencia de más. Dos para el Barrio. Gijantes 3, el Barrio 5. Para llevarse ese balón. También es verdad que hemos perdido mucho tiempo en la sala Bar Xiaomi, con lo cual es posible que todavía siga añadiendo. Está solo Cristian Gómez. Ahora se equivoca la salva por Lechuga. ¡Chins para Arche!